Mañana voy a buscarte porque sin tu amor me muero Y si es un delito amarte que me lleven prisionero Si platican tus amigos que a ti te vengo buscando Le dirás a tu marido que de ardor andan hablando La pasión ya no me cabe y hasta se me quita el sueño Porque todos bien lo saben que los dos tenemos dueño Tu recuerdo aquí en mi mente es el que alegra mi vida Esos chinos de tu frente y el sabor de tu boquita Dile a los que te pregunten que si ya no vengo a verte Que el día que el amar se seque yo dejaré de quererte La pasión ya no me cabe y hasta se me quita el sueño Porque todos bien lo saben que los dos tenemos dueño